Una reclusa en la cárcel del condado de Oklahoma murió tras ser encontrada inconsciente en su celda el viernes por la mañana. Un funcionario encontró a la reclusa Courtney Doyle de 37 años inconsciente según un comunicado de prensa. El funcionario llamó al personal médico que comenzó a tomar medidas para salvarle la vida y fue trasladado a un hospital de la zona. Las autoridades dijeron que fue declarada muerta alrededor de las 7 de la mañana. Doyle fue fichada el 13 de marzo después de ser detenida por la policía de Bethany. Y un segundo recluso de la cárcel del condado falleció el mismo fin de semana. Esto a las 8 de la tarde del sábado un oficial que realizaba un control visual fue notificado de que un detenido se encontraba en peligro. El funcionario abrió la puerta de la celda, llamó al personal médico e inmediatamente comenzó a tomar medidas para salvarle la vida. Emsa trasladó al detenido al hospital donde fue declarado fallecido el próximo día. El detenido fallecido Frank Ramírez ingresó en el centro de detención el 20 de agosto del 2021. La policía de Oklahoma City detuvo dos personas tras una persecución el sábado por la mañana. Los sospechosos eran un hombre y una mujer. Durante la persecución el hombre salió del coche y se subió a otro vehículo y huyó. La mujer quedó atrás y fue detenida. La policía siguió al hombre mientras continuaba la persecución desde la 29 y Western hasta la 44 y Western. El hombre más tarde fue detenido. Tanto él como la mujer permanecen bajo custodia. La policía dice que creen que los sospechosos estaban involucrados en un allanamiento de morada el viernes que tuvo lugar en la cuadra 200 de la calle sureste 23. Sus nombres aún no se ha hecho públicos. Las autoridades dicen que un hombre ha sido arrestado después de una sobredosis de drogas mortal. El 22 de abril la policía de Oklahoma City recibió una llamada para acudir al estacionamiento de una tienda de comestibles cerca de la calle norte oeste DSC Portland cuando los agentes llegaron y encontraron a Christopher Drake inconsciente por una sobredosis. Fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. Otro hombre, Joshua Askins, permaneció en el lugar. Las autoridades dicen que Askins les dijo que compró el fentanilo que él y Drake usaron en el momento de la sobredosis de Drake. El 22 de abril agentes del departamento de policía de Tulsa dieron el alto a un vehículo cerca de la cuadra 100 de la calle sur Peoria. El conductor más tarde identificado como Lonnie Stark junto con su pasajero Jaden Tracy mostraban presuntamente signos de deterioro. A través de una investigación las autoridades descubrieron dos armas de fuego, múltiples bolsas de metafetamina y ganancias de drogas. Tanto Stark como Tracy fueron detenidos por cargos relacionados con armas de fuego y estupefacientes se ingresaron en la cárcel del condado de Tulsa. Se ha puesto en marcha una nueva iniciativa para ayudar a encontrar a cientos de nativos de Oklahoma que han desaparecido o cuyos asesinatos han quedado sin resolver. Se llama Desaparecidos en Oklahoma 2023. El impulso del departamento de justicia ha facilitado la colaboración de las familias con las fuerzas de seguridad de Oklahoma para recopilar mejor información sobre los desaparecidos con la esperanza de encontrarlos. Una persona fue trasladada a un hospital después de chocar contra un poste la madrugada de lunes al suroeste de Oklahoma City. El conductor estaba conduciendo a alta velocidad cuando de repente perdió el control y golpeó un poste cerca de la sureste 89 y western. El conductor fue trasladado a un hospital en estado crítico. La policía continúa investigando los hechos. Varios miembros de una familia están de luto después de que un incendio en una casa el viernes por la mañana cobrara la vida de dos niños y sus padres en Milfay. Según las autoridades, los bomberos de Stroud y Milfay llegaron y encontraron a tres personas muertas y una víctima con quemaduras. Esa víctima de quemaduras sería trasladada al hospital donde más tarde moriría.